Carolina, tú trabajas el tema femenino en tu ojo. Cuéntanos un poco más de eso y las diferentes técnicas que utilizas. Correcto, mi trabajo es sobre la figura femenina. Es un tema que se volvió recurrente después de que salí de la universidad. Los años posteriores a la universidad empecé a trabajar con diferentes materiales buscando formas no tan evidentes de la figura. Trabajé con fotografías del álbum familiar donde aparecen mi mamá, mis tías, mis abuelas. Empecé a sacar siluetas de ellas sin que sean un retrato. Se vuelve el estereotipo de lo femenino, solamente sin ninguna identidad. Durante el proceso del trabajo siempre me han llamado la atención los materiales plásticos como para completar la obra de una forma rígida. He trabajado con acetato, láminas acrílicas, el mismo acetato impreso y pintado con esmaltes. El mismo acetato sin impresión y solo pintados que me sirven como para recortes y para hacer collage. Ahora estoy trabajando resinas. Me ayudan mucho como a tener más libertad con el collage y la misma figura. La idea mía al principio siempre fue hacer una obra no convencional y pues al mismo tiempo quería que fuera un objeto. Y por eso pues llegué a estos materiales y todos estos años he experimentado y ha sido muy agradable. Pues vamos a ver qué más sigue. Proceso pictórico, disciplina, autorreferencia, auto. Hola, soy Carolina Converse.